Bueno, hermosa postal de la montaña mágica de Siloé, vista desde el techo de la montaña mágica de Siloé. Hermosa postal de esta montaña mágica de Siloé. Hoy, 13 de septiembre de 2003, Siloé de Silincuay, desde la montaña mágica de Siloé de Cali, Colombia, hoy 13 de septiembre de 2003. Así se ve la montaña mágica de Siloé. Seguimos en las postales de Siloé, en Siloé de Silincuay, con el árbol, el samán más importante de Siloé, donde nació el nombre de la variedad de Siloé. Así se ve la montaña mágica de Siloé, en Siloé de Silincuay, en estas postales hermosísimas de la montaña mágica de Siloé de Cali, Colombia. En el cementerio de San José de Siloé.